Conversaciones todos los días en La Nación Más. Sigue. Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde. Ahora vamos a hablar de nanotecnología, así como lo están escuchando. Está con nosotros Horacio Tobías, que es nanotecnólogo. Además, ustedes ya lo conocerán, ¿no? Es ex submarinista también. No sé si se le dice ex. No, es para toda la vida. No se le dice ex, es para toda la vida, tal cual. Ya lo hemos aprendido también a eso. Un placer tenerte aquí nuevamente, Horacio. Para mí también, muchas gracias. En primer lugar, vamos a explicar rápidamente qué es la nanotecnología. Bueno, es el manejo y la aplicación de materiales a nivel nanométrico. Es decir, para tener una idea, un milímetro. Sí. Un milímetro dividido en un millón de partes. Una parte es un nanómetro. Bien. Y es el manejo de ese pequeño... Manejos de metales o aleaciones en esos tamaños, casi a nivel atómico. Bien. ¿Y para qué sirve? Y tiene infinitas aplicaciones. De hecho, que la naturaleza hace nanotecnología, por su cuenta, desde que el mundo es mundo. Y el hombre ha tratado de emularla. Pero recién en los años 1986, o sea que no es tan viejo esto, pudieron ver y alinear un par de nanopartículas. Sí. Y a partir de ahí, con el desarrollo de IBM de unos microscopios de barrido de túnel, pudieron empezar a trabajar. Porque veíamos efectos que el ser humano no comprendía, por qué pasaban las cosas. Y recién ahora, con la llegada de la electrónica, la digitalización, etcétera, los microscopios llegaron a un estándar que podemos ver cosas tan pequeñas. Y entonces, cuando empezamos a ver, empezamos a manipular y empezamos a comprender los procesos que se generan cuando uno achica los tamaños de las partículas a estos niveles. ¿Y por qué es importante lograr ver estas cosas tan pequeñas, lograr manipularlas, como decías vos? Sí. Tratemos de llevar a la práctica para que la gente entienda por qué es tan importante la nanopartícula. Claro, ¿por qué es importante? Bueno, primero para dirigir el efecto que quiero lograr. Sí. Entonces, básicamente, hablamos de una partícula muy pequeña. Entonces, ya la primera gran virtud es ese tamaño, esa pequeñez. Sí. Entonces, ese tamaño tan pequeño es una potencia terrible en la parte de área específica. Entonces, ¿qué sucede? Yo te voy a dar un ejemplo que doy en las escuelas secundarias cuando doy charlas. Entonces, resulta que si yo te diera una pelota de básquetbol y la mido y veo su superficie específica, mido la superficie de una esfera de un diámetro X, ¿qué tiene? Bueno, perfecto, un valor X, ¿no es cierto? Vos te lo imaginás, la podés, la pelota de básquetbol, tenés una idea de lo que es. Si yo esa pelota de básquetbol la llenara de bolitas de 5 nanómetros, por ejemplo, de tamaño, yo lo tengo en un PowerPoint que da, entran dentro de esa pelota de básquetbol alrededor de 5.000 millones de pelotitas. Bien. Entonces, si yo sumo esas pequeñísimas superficies de esas bolitas que están adentro de la pelota de básquet y la multiplico por los 5.000 millones, el área que suman todas esas pelotitas equivale a dos estadios y medio de básquetbol. Epa. Entonces, ese efecto multiplicador de la superficie hace que los nanomateriales, además de tener propiedades que tenían cuando nosotros conocíamos, el hierro, el oro, la plata, el cobre, el zinc o aliaciones, ahora se ven potenciadas por su pequeño tamaño. En definitiva, lo que yo puedo hacer es cosas con nuevas prestaciones, usando los materiales ya conocidos, nuevas prestaciones y con nuevas características. Sí. Entonces, puedo hacer hilos conductores tan, tan finitos a decirte 100 veces menos que un cabello. Epa. Entonces, por ejemplo, en Japón se ha hecho un implante coclear, una persona que perdió su nervio auditivo, tenía desconectado, si bien todo su sistema auditivo funcionaba, estaba desconectado del cerebro. Unieron el cerebro con ese hilo nanométrico y pusieron en contacto el cerebro, los terminales que habían quedado dañados con el oído. Y volvió a escuchar. Es genial lo que está pasando. Es decir, estamos trabajando, imagínate que un cabello, el diámetro de un cabello es más o menos 100.000 veces una nanopartícula. ¿100.000 veces? Exacto. Así de grande. O sea que es inimaginable lo pequeño que es lo finito. Nuestro ADN, el ADN humano, tiene aproximadamente 2 nanómetros. Ah, bueno. 2 nanómetros. Un ADN, bueno, lo verías así, tenés un microscopio importante para verlo. Claro, necesitás un microscopio. Bueno, de la misma manera los nanomateriales también. Bueno, y en este caso han hecho algo con pinturas especiales para hospitales. Claro, bueno, así como nosotros en Argentina hemos desarrollado, junto con otra PyME, Argentina, pinturas especiales para tratamiento de superficies. Entonces, no solamente tenemos pinturas, sino también cementos y también hacemos superficies metálicas con pintura en polvo horneable, etc. Son todos desarrollos argentinos que parten de esta empresa y se transfieren a las empresas, a las PyMEs. Claro. ¿Entendés? Para potenciar un producto que ya tiene. O sea, la fábrica esta fabricó siempre pinturas, ahora le agregamos nanotecnología y tenemos pinturas antibacterianas. Genial. Entonces, ¿qué le agregamos a esas pinturas antibacterianas? Bueno, en este caso, dependiendo de los colores, etc. que manejamos, manejamos distintas concentraciones de nanoplata y nanóxido de zinc que producimos en la provincia de Santa Fe. Eso se los incorpora a la pintura y entonces la pintura no crecen ni los hongos, ni las bacterias, ni los virus. Es perfecto lo que estás diciendo, porque entonces lo que crean a partir de estas nanopartículas que se pueden incorporar a la pintura es que los hospitales puedan tener pinturas, paredes. Paredes autolimpiantes desde el punto de vista bacteriano. Exacto. No de la suciedad. No, no. Si la suciedad se limpia con un trapo con agua y detergente. Claro, pero desde el punto de vista bacteriano es fundamental, ¿no? La empresa lo que se busca con esto es beneficiar la salud. Claro. Pero no solamente la salud del hospital y de los pacientes, sino la salud de una persona que es casi invisible en el hospital, que es el personal de limpieza. Personal de limpieza limpia paredes con materiales químicos muy potentes para poder mantener la higiene por X cantidad de horas. Sí. Entonces, y no sé si has ido a algún hospital, espero que no tengas que concurrir muy seguido, pero nunca vas a ver a ninguna con una máscara. Sí, no, es cierto. Entonces, respirar todos esos vapores de estos químicos produce lesiones en el aparato respiratorio de las personas, del trabajador. Entonces, se termina de limpiar las paredes, no se limpian más con ningún producto, se limpian solas de bacterias. Entonces, le evitas justamente el daño a todo el personal de limpieza. Como, por ejemplo, el otro día que estábamos en la cocina del hospital Posadas, que estamos haciendo, las manos sucias que apoyan en la pared. Claro. Vás con un trapito con agua y detergente y la lavas y la limpias, punto. Pero la pintura se va a mantener activa durante toda la vida útil de la pintura porque las nanopartículas que están en la superficie están liberando iones. Y esos iones interfieren en la vida de las bacterias y los virus. Es decir, interfieren en la vida de los monocelulares o unicelulares. O sea, en este caso, se logra cuidar no solamente al personal de limpieza de los hospitales, sino también a los pacientes, ¿no? Los pacientes, por supuesto. Se logran ambas cosas. Sí, 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 por supuesto. Perfecto. ¿Y esto que trajiste acá? Bueno, estas son pequeñas demostraciones de algunas cosas que se hacen o que hacemos en desarrollos en Argentina. Sí. La plantilla de calzado, como el interior del calzado, se puede hacer ya sea de estas o las de tipo toalla, que uno se lo incorpora al calzado, calzado de seguridad, botas militares, hemos hecho calzado para la policía de la provincia de Buenos Aires, donde la plantilla libera iones plata y esos iones platas hacen que tu pie no genere ni olores y no tengan micosis, no tengan hongo en los pies. Sí, sí, ya te encargo dos para mi hijo adolescente. Ah, eso es fundamental. Yo en casa tengo... Me mata. En casa las dibujamos, sacamos las viejas, dibujamos, tengo un rollo y cortamos con la tijera y las ponemos. Es buenísimo. De esa manera mantenemos sin olor a patitas los cuartos de los chicos. Larga iones plata y eso entonces... Iones plata con la transpiración, o sea, cuando yo me pongo el pie en el zapato, caliento y humedezco la plantilla, ¿no es cierto? Con la transpiración del pie. Entonces automáticamente comienza un proceso de oxidación de la plata que está en la plantilla y comienza a liberar iones plata. Esos iones plata interfieren en la vida de las bacterias, de los virus y de los hongos. Es genial. Y de esa manera mantengo, digamos, el pie sano. Claro. A menos de eliminar los olores. Y además de ayudar a tu familia con el tema de los olores. Claro, por ejemplo eso. Totalmente. En la misma rama, digamos, antiolor, también producimos unos almohadones para mascotas, donde los perros de compañía, principalmente que viven en departamentos, que tienen la costumbre de estar en los sillones, etcétera, y dejan el olor a perro. Siempre. Inevitable. Sí, inevitable. Bueno, estos almohadones, el perro puede estar arriba, nunca tiene olor. Y son almohadones que tienen esto mismo que la plantilla. Exacto. ¿Me podés mostrar una de las plantillas para mostrar que es una plantilla común? Sí, no, esta es una plantilla común. Claro. Es igual a todas las plantillas que tenemos en los zapatos. Esta es de un calzado urbano. Claro, perfecto. Que hemos hecho para una marca que hace calzado urbano. Pero también hemos hecho de toalla, para calzado deportivo. Claro, perfecto. Y también entonces, esto mismo se utiliza para almohadones para perros, para que el perro no... Almohadones, almohadas, por ejemplo, las almohadas que tenemos en nuestras casas, ni quisiéramos abrirla y mirarla en un microscopio. Nos pegamos un tiro automáticamente y nos dice, bueno, hay desarrollos y yo tengo videos ingleses, por ejemplo, de aplicar nanotecnología en las almohadas para evitar la proliferación de ácaros, de bacterias, de virus dentro de la almohada, que es un gran caldo de cultivo donde la cabeza, que es un transportador de bacterias natural, por la grasitud del cabello, etcétera, es un caldo de cultivo bacteriano muy grande, por eso que en los restaurantes se pone cofia. Claro. Entonces, de esa manera, apoyás la cabeza en la almohada, con el calor y el sudor de la cabeza en la almohada, das una condición para que las bacterias se reproduzcan por millones naturalmente. Y ahí se utiliza lo mismo que en las plantillas. ¿Qué pasa con el resto? Y, por ejemplo, esta es una madera, es una placa que tiene un acabado melamínico. Entonces, la idea de esto es que estas melaminas, estamos desarrollando melaminas antibacterianas y melaminas anti-UV. De esta manera, ¿qué hago? Que yo pueda hacer mesas sin madera, ya con estos aglomerados, que son más económicos, es lo que está en todos lados, el mobiliario hoy en día es de aglomerado. Entonces, yo puedo hacer muebles hospitalarios, de laboratorio, para la industria de la alimentación, si las góndolas, expositores, etcétera, donde están panes, etcétera, que sean antibacteriales. Y el producto que se apoya arriba no va a tener ningún tipo de contagio de la superficie hacia el producto. Genial. Entonces, mantenés eso. También estamos, que no tengo acá, pero el desarrollo de cartones para packaging, para hacer cajas que mantengan las propiedades de lo que está guardado adentro. Claro. Para, si no tuvieras una cadena de frío, o se cortara la cadena de frío, el microambiente que se genera dentro de la caja, no deja la proliferación de las bacterias y los hongos que afectan normalmente a las frutas, a las flores o artículos que son de valor. Sí, claro. Entonces, en una cadena de exportación... Los artículos famosos perecederos. Claro, en una cadena de exportación donde por alguna razón se te corta la cadena de frío, estarías sin preocupaciones porque la caja mantendría las propiedades. Muy bien, o sea, madera, cartón y eso que es cemento. Madera, cartón, plásticos, estos son pisos enjaretados que desarrollamos con una empresa uruguaya donde se encastran y, bueno, estos son para hacer pisos de baños de gimnasios, laterales de piletas de natación de los clubes, donde uno se transfiere muchos hongos, etcétera. Viste que te dicen siempre, vas a el club, vas a las ojotas, la revisación, bueno, estas combaten eso. O sea, este no es el medio para que los hongos tuyos que dejes acá me los agarre yo. Ah, perfecto. Mueren acá. Mueren ahí. Exacto. O sea, que de otra persona no pasa nada. Exacto. Ideal para todos los clubes y para... Sí, para cortar vectores. Nosotros en los hospitales... Sí, 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 y para los vestuarios. Exacto, vestuarios y clubes, etcétera. Y esto, bueno, esto es un desarrollo que hicimos con un ingeniero cordobés, con Javier Zoni, que hacemos ladrillos de tierra con nanotecnología. En este caso usamos nanoyerro y un polímero, que con una máquina compactadora se hacen estos ladrillos tipo rasti, que se encastran y se cocinan al sol directamente. O sea, se secan al sol. Es tierra, o sea, es el reemplazo del viejo adobe. Claro. Que en vez de ser manual, ahora es el adobe nanotecnológico. ¿Es un adobe nanotecnológico que podrías hacer una casa? Hacés una casa hecha con tierra, con una máquina de compactar que tiene estos moldes, y después se encastran como un rasti y armas tu casa. ¿Y las ventajas que tienen es esto del encastre? El encastre, no se tienen que revocar, no se revocan las paredes, porque encastran perfecto y no necesitas tapar uniones como los ladrillos, que tenés el centímetro de cemento entre ladrillo y ladrillo, que hay que taparlo. O sea, es como cuando usás una construcción en seco con estas placas. Nada más que acá son ladrillos. Pero son ladrillos hechos de tierra. Esto nació en un desarrollo que comenzó en La Rioja, cuando queríamos hacer un plan para reemplazar ranchos. Claro. Sabemos que las poblaciones autóctonas argentinas tienen como por sí tener que construir su rancho con la Pachamama, con el suelo del lugar. Si el gobierno le regala los ladrillos, hacen el gallinero, pero no su casa. Porque la casa es más fresca. ¿Pero qué pasa? Al mezclar el barro con la paja para hacer el adobe, sin querer están haciendo el nido de la vinchuca. Y están llevando el mal de Chagas a su casa. Entonces, haciendo esto, no le cambiamos las tradiciones, porque lo sigue haciendo con suelo del lugar, con la tierra de ellos, pero con otra tecnología. Y esto no se revoca, no absorbe agua. ¿Y en ese caso qué necesitan? Que ustedes le lleven esa tecnología al lugar. La idea es que, tipo un plan de gobierno, se le entreguen las máquinas compactadoras y ellos hagan la autoconstrucción. Uno hace un plano común para 100 casas iguales y se compactan y se montan los ladrillos según un diseño único y listo, ya está, se construyen las casas. O sea, siguen con sus costumbres, pero evitando estas enfermedades. Y generalmente con una construcción tradicional está en el orden un 30% más barato, inclusive, que la construcción tradicional. Claro, o sea que además es más barato que la tradición, pero además, insisto con esto, que siguen sus costumbres, porque es lo que decís vos, ¿no? Sí, tres personas que se junten para hacer ladrillos podrían fabricar los ladrillos en una semana para sus tres casas y dejarlos secar al sol. Y después montar. Bueno, son un montón los ejemplos que tenemos. Hay muchos ejemplos. Porque es bueno bajarlo a la realidad, porque si no uno cuando habla de nanotecnología habla de algo tan... Claro, no, hay desarrollos de alto vuelo que tienen que ver con la entrega, el delivery de drogas para ciertas enfermedades. Es decir, viaja la nanopartícula y montada en la nanopartícula se va a una droga. Hay grandes estudios, aquí también en Argentina hay muchos grupos científicos trabajando en esto. Está al nivel de nanociencia todavía, todavía no llegó a la nanotecnología y a la aplicación de, porque tiene que pasar muchos estamentos. La medicina es muy largo el camino a la medicina. Pero lo que se logra con eso es que montado a una nanopartícula que actúa o se dispara por una diferencia de temperaturas, como por ejemplo un tumor cancerígeno tiene distinta temperatura que el resto de las células. Entonces cuando llega ese momento y se hace esos cambios de temperatura libera la droga. En definitiva, la vieja quimioterapia, que va a pasar a ser el pasado, te da sobre todo el cuerpo. Es decir, a vos te hace quimioterapia, perdás el cabello, te afecta a otros órganos que no tienen nada que ver. En vez de ir puntualmente al tumor. Entonces aquí va directamente, viaja y cuando llega al tumor descarga la cosa. Con lo cual, en vez de darte una droga de mil miligramos, te pueden dar una droga de diez miligramos. Porque antes te daban mil, que viajaban por todo el cuerpo, afectando al riñón, los pulmones, el corazón, etcétera, que no tenían nada que ver y solamente quedaban diez en el tumor. Bueno, ahora directamente se dan diez solo en el tumor. Y es un impacto a la salud mucho menor y una recuperación más rápida. Eso sería una gran noticia, pero falta todavía, ¿no? Falta que eso se apruebe porque tiene que pasar muchos pasos sobre animales, después sobre seres humanos, etcétera, que hay que ajustar. Bueno, pero es la tecnología, el servicio de la salud en este caso. Sí, en la salud hay mucho trabajo, la nanotecnología y en general todos los que estamos en nanotecnología tenemos como premisa que trabajemos siempre con la idea de que tiene que ser para mejorar la calidad de vida de las personas. Bien. Entonces, te digo, por ejemplo, en nuestra planta el único residuo que se saca a la calle son las bolsas de residuos con los papeles y la hierba del mate de las chicas. ¿Por qué? Porque las nanopartículas se fabrican en el frasco donde van a quedar o en el bidón donde se van a despachar. Claro. Es decir, no hay residuos. Bien, también. Es una industria sin residuos en ese caso. Muy bien. Parece el futuro, pero no es tan lejos, no es tan lejano. No, y acá está acá. Y acá está acá. Y acá. Y cosas sencillas que como que te quiero mostrar que, como ves, no es una nave espacial. Tal cual. Es algo sencillo que todos los días lo vas a ver en el mercado y lo puede usar cualquiera. Clarísimo. Con los costos pueden ser 10, un 20% más caro, nada más que eso. Y de eso, bueno, ahora saldrá una línea de apósitos para una cesárea, es decir, un apósito activo, banditas elásticas para la herida de los chicos cuando se lastiman, en vez de ponerle el líquido que mata o desinfecta. Que ya vengan con eso. Ya la nanoplata en el mini apósito va a crear un halo de inhibición donde no va a haber vida bacteriana, con lo cual no se va a infectar la herida y la bandita elástica seguirá cumpliendo la misión que cumplía la anterior. Perfecto. Y ahora estamos trabajando en eso con algunas telas importadas.